Las dos objetivos de Rocío Carrasco cuando hace todo este docudrama, que era uno, abrir un caso que nunca se había abierto porque no habían visto que hubiera caso, simplemente, y dos, poder recuperar, se supone que las dos personas más importantes, se supone, de su vida, ¿no? Que era recuperar otra vez, o por lo menos al pequeño de las dos personas. Ha pasado dos años o no sé cuánto, porque ya no hay tiempo, ni hay caso, ni hay recuperación de hijos, por lo tanto, bueno, ella siempre dice que está muy bien, se la ve de fiesta, de espectáculo, no se consta. Ha encargado a media docena de familias, ha machacado a su hija, su hija está muy tocada, su hijo lo ha pasado muy mal, ha empezado por su propia hermana.